Eres como el cielo del verano que despierta más temprano a buscar felicidad Y eres tú, la gracia que te mira en mi cabeza, tú, la que mi corazón le da la vuelta Y eres la mezcla perfecta, que quiero pasarme yo la vida entera Eres, eres mi mejor descubrimiento, eres quien me saca del aburrimiento Eres, eres mi consuelo y toda mi complicidad Eres el rayo de luz que a mí me inciende Eres la que cada día va a sufrirme Eres, eres tan fácil jamás Eres agua dulce que me baña, la canción que me acompaña Si me quiero enamorar Eres esa bella melodía que repito día a día Cuando yo quiero bailar Eres tú, la gracia que te mira en mi cabeza, tú, la que mi corazón le da la vuelta Eres la mezcla perfecta, que quiero pasarme yo la vida entera Eres, eres mi mejor descubrimiento, eres quien me saca del aburrimiento Eres, eres mi consuelo y toda mi complicidad Eres el rayo de luz que a mí me inciende Eres la que cada día me sorprende Eres, eres, eres tan fácil jamás Eres tú, la que se mete y vuela en mi cabeza La que a mi corazón le da la vuelta Eres la mezcla perfecta, que quiero pasarme yo la vida entera Eres, eres el rayo de luz que a mí me inciende Eres, eres la que cada día me sorprende Eres, eres tan fácil jamás Eres, eres el rayo de luz que a mí me inciende